Los tips para los niños que se van a sentar a editar bien viciosos sus cuentos sería primero que conozcan todo su material, que tengan bien claro qué van a editar, qué género van a editar también busquen mucha musiquita que les pueda servir en el momento de apoyar su video porque la música también es muy importante a la hora de editar un video te hace crecer un video o te lo pone muy aburridor Bueno, el software que yo les recomiendo para este concurso nacional de cuento es Filmora, es un software que pueden descargar tanto en el celular como en el computador, Filmora es un programa que te deja hacer muchas cosas chéveres te ayuda, es una herramienta fácil de manejar, es muy intuitivo cualquier niño lo puede hacer, igual los chicos son súper creativos y ya pues si manejan videojuegos y hacen un montón de cosas esto les va a parecer súper fácil el link lo pueden descargar, este es el link para que lo encuentren y ahí buscan el programa y ahí aparece el link de descarga para que lo hagan